buenos días chicas hoy abro el blog en el coche últimamente grabó mogollón en el coche verdad bueno hoy es sábado sábado qué 21 de septiembre madre mía y hace nada era 1 de septiembre nos íbamos a casar y estábamos un poco nerviosos muy bien ahí ya se ha pasado todo pues mira vamos a ir ahora a la selección de las fotos de la boda a ver qué tal todo aunque yo soy de las típicas que me dice selecciona y selecciono todas porque me gustan todas así que la selección va a ser todas ya lo estoy viendo porque yo soy muy así cuando era de los invitados tal todo el recuerdo y todo desde un día tan bonito menos mal que yo me hice los cálculos y dije bueno apúntate que voy a coger todo lo más caro porque me voy a quedar con todo nos pasa eso a vosotros o soy más selectivas bueno como sabéis hemos vuelto ya la rutina estamos en madrid el bolle se ha empezado la guarde ya lleva otro chichón en la cabeza como es normal en él no sabemos vivir sin hacernos un chichón en la cabeza y nada guarde súper bien le encanta yo creo que porque yo creo que como está con sus amiguitos del parque y eso pues lo lleva un mejor todavía y la profe que es un encanto también eso es cierto y bueno pues de tiempo ya está aquí el invierno tengo que sacar toda la ropa de invierno y como hacéis vuestras para sacar la ropa de invierno porque yo soy de las que saco los tuppers donde tengo la ropa la saco toda meto la de verano y es que la lío muy 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 party así que si tenéis alguna técnica de la cual aunque yo creo que si me tengo que ver un vídeo de la susu esta que es muy organizadita es una china que de verdad organiza dobla en perfección así que yo creo que me veré un vídeo de esa chica y luego ya me a ver cómo me adapto yo porque como ahora tengo tiempo y puedo hacerlo más dos días o tres tardar un poquillo más no tengo que hacer sí o sí en un día todo como antes que tenía que trabajar y esas cosas varias bueno que tenía un horario de trabajo súper marcado ahora como es esto de youtube y lo llevo con la calma vivo en calma así que no sé cómo lo voy a hacer me ayudas como tiene vacaciones bueno se le acaban mañana va a trabajar una semana y tiene otra vez vacaciones o sea que cuando suba este vídeo él estará otra vez de vacaciones porque trabajo mucho el resto del año porque este creo que subiré el viernes supongo el viernes creo que sí así que bien quiero ver las fotos ya quiero verlas todas sí 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 ahora lo cuento todo le voy y es no penséis que no lo hemos dejado por ahí vaya atrás así que ahora ahora cuando vuelva a la conexión con vosotras os diré qué tal si me gustan cómo me veo de momento todas las fotos que me han mandado que han sido todas las que han hecho con el móvil y me han encantado todas así que preparados porque llega otra vez me voy a volver súper intensa porque como me gusten todas las fotos voy a estar media vida en instagram subiendo fotos ay chicas acabamos de llegar de ver las fotos qué bonita hemos estado un montón de rato viéndolas porque es que no nos decíamos en plan nos gustan todas las fotos pero todas y hemos tenido que quitar bastantes y aún así son muchísimas fotos pero claro cómo ver cual quitar si es que es muy complicado y ahora crea es la una y cuarto ya vamos a preparar la comida aunque ya tenemos vamos a comer tortilla de patata con tiritas de pollo y ya está no o algo más y aquí tenemos a él retozando y el boli se queda dormido ahora que bajamos de las fotos se ha quedado frito pero frito estaba cansadito el pobre así que nada vamos a preparar la comida para cuando se pierde el boli es comer y ya no va a ver si está no porque si se echaba un rato y luego ya no se duerme chicas al final hemos comido pero ni se dicen nada y bueno el bollis ni ha comido se le ha cantado de un mal humor que me estoy colocando el vaquero cuando llueve el pelo es el volumen se va bueno me he puesto está ahí el bollis jugando con el coche cristian así está todo el día en el coche bueno hoy me pongo las gafas porque me voy a llevar el portátil y voy a evitar para así ir más desahogadita y bueno me he puesto esta camista de tepelin el cinturito el cinturón que es de seín y estos pantalones que me lo compré hace mil años no os mentiría un poco más me lo compré cuando me quedé embarazada del bollis porque eran más anchitos y tal no se estaba cómoda y era como una después del verano ha cogido sus filillos que muy bien a conducir a conducir bueno en el caso me he puesto pantalones porque son altitos y me están súper anchitos y voy súper cómoda y es que me tiene que bajar la regla y estoy súper hinchada y voy súper incómoda con cualquier otro vaquero que no fuera así que nada nos vamos a ir buenos días chicas siento ayer que es que no grabé nada por la tarde pero nada de nada de nada porque me empecé a poner súper mala un dolor de cabeza si es verdad que llevo ya como un año así cada vez que me va a bajar la regla o ya estoy con la regla un dolor de cabeza aquí que es que no ponen los ojos me pongo súper malísimo o sea lo paso fatal y pues no grabé nada por eso porque es que no no me encontraba nadie pero bueno aquí me he levantado muchísimo mejor no me lo creo ni yo porque normalmente me suele durar un montón de días o sea como tres o cuatro y es que lo único que me hace efecto es tomarme un olor til así que voy a tener que acabar yendo al médico y comentándoselo lo mejor yo que sí me puedo mandar algo más fuerte o decirme el porqué dime que llegan a la cabina ha cogido el boy y es la costumbre de para asignarme en la tele y no quiero me gusta que asignemos los dos veces hasta unas tostadas de pan pan porque ayer compramos pan y no comemos pan o sea que empiezan los tostados lo que no se hace hacer las hay o hay creo que en el tostado es que ya no comemos nada de la barra un piquito son muy propios hola 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 hol me he rebanado el dedito, mirad, bueno si soy aprensiva así eso, no mireis, bueno al caso, eso, pero estoy pasando mal, me dolerá este mes, no me dolerá, pero si ya me duele siempre, me han dicho que puede ser porque tengo una tensión siempre muy baja y cuando te baja la regla como que te baja más, y ayer me la tomé, a ver que opináis, tenía cuatro, no llegaba a cuatro y medio, la baja y la alta a nueve, que opináis, te jodís al médico, no, es que soy súper perezosa para ir al médico, no sabéis hasta qué punto, eh, me da una pereza coger quita, bueno, coger quita desde la aplicación, tú coges la aplicación, pides la quita del día que más te interese y compras, ya está, y luego ir, uff, lo sé, pero para Cristian no me cuesta nada, pero para mí, uff, guarda este pan o para mañana, pues tenemos que estar estas chavitas, hay que tirar muy de nada de nada, de comida, así que la cena de ayer, como me tomé solamente de nada, la mitad más o menos, pues la tengo hoy para comer, tal cual lo estoy diciendo, va a ser así, eh, os lo digo, pero bueno, ayer tampoco hicimos mucho, la verdad, fuimos a comprar un poco al mercado, nada, pero nada, fui más de acompañante que otra cosa, y tampoco hicimos mucho, porque como está el tiempo así, que está lloviendo, pues, ¿qué hacéis los días de lluvia, chicas? Ayudadme un poco, porque es que tenerlo ahí todo el día aquí, no sé, tengo que salir a algún lado con miedo o algo, pues. No le quiero tener al pobre mío todo el día aquí en casa, aunque llueva, pero, pues, salir a algún lado. Y las mitazas que me regalaron con 18 años, hace más de 10 años, y luego dentro, pues, vienen unas frasecitas muy bonitas, muy bonitas, no sé, no me acuerdo ya muy bien, esta es la primera, en la primavera de la vida, madre mía, todavía me siento en la primavera de la vida, o lo digo, o sea, aunque tenga 29, sigo sintiendo en la primavera de la vida. Y ahora, así que, tampoco me siento tan mayor, ¿no? Con 29, está bastante bien. Ya, ¿por qué venía yo? Ah, claro, con la leche. Ay, pues, ahora la leche me tengo que preparar la mía, para la del bollis. Ay, chicos, yo no me salvo, tengo que hacer el cambio de la ropa de invierno, porque es que yo no tengo que camistar de mangas cortas. Madre mía, creo que lo voy a grabar para que veáis mi frustración cuando empiezo a sacar paperi, 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 paperi. Se me ha quedado el canapé vacío, porque tengo en todos los abrigos. Pero todos, eh. Todos, todos los abrigos los tengo ahí. Madre mía, voy a tomar la lenta con todo. Lo sé, pero es que no puedo ir más rápido. Y eso que todavía no me ha bajado las reglas, que estoy en el periodo de bajas. Pero eso que me se te hinche la tripa que gesta los pantalones. O sea, me tengo que comprar unos pantalones. ¿Dónde te llamas? Para los días que voy a estar con hacer. Y os lo digo totalmente en serio. Para no poner un bromito, en serio. Porque es que me voy poniendo pantalones de goma para que no me apriete ni nada. El escándalo. El escándalo. ¿Quieres una tostada tú, Cris? Aquí. No os hagáis el patio que está mojado, por favor. Meteros para adentro, los dos. ¿Pu? ¿Pu? Un poquitino de mantequilla. ¿Pu? 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 Un poquitino de mantequilla. Me te hace mucho. Me te hace mucho. Me te hace mucho. No sé si con zanahoria. Ay, no. No tengo zanahoria, creo. Pero es que está muy rico el de zanahoria. O sea, me apetece muy bien comer bizcocho. Pues lo he hecho casi nada. Pues lo he hecho casi nada. Un poquitino. Un poquitino de mantequilla. Un poquitino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De la patrulla Igual, pero aquí que ponga Cristian Para saber que es el suyo Y es que le estoy dando muchas vueltas Estoy a ver si ya este me sale bien Y eso Que este es el que hice primero Que primero va el blanco, luego va el rojo Luego lo quiero hacer, yo curraé Currándomelo básicamente Y lo tengo aquí apartado Porque hasta que no encuentro un momento Para hacerla Que ese momento es cuando el pollo se duerme Ay, madre mía Que frío hace hoy, chicas, y no he sacado la ropa ¿Os acordáis que he dicho voy a sacar la ropa? Mentira Os he mentido en absoluto Ni la he sacado ni nada Así que nada Voy a ver si como Que voy a comer sobras O sea, voy a comer un poco de tortilla Un poco de filete de pollo Panini que me sobró ayer Por la noche que me hizo mi madre No me lo comí porque me encontraba mal En fin, voy a comer un poco Un remis Un platito combinado Y nada, voy a ver si luego me da tiempo A poner un poquito con eso Y ya luego voy a tardar A ver si me da tiempo a hacerlo De la ropa Porque viendo el plan que siga aquí Entre que llueve, no llueve Tal, pascual No sé si vamos a salir Chicas, esto ha comenzado Hoy está bajando los tapas de ropa Ya no hay vuelta atrás No sé si vamos a salir No sé si vamos a salir No sé si vamos a salir Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.